¿Cómo están amigos de Portal Cardel? Gusto en saludarlos. Una vez más estamos ante ustedes con una opinión. Claro que ustedes tienen la mejor opinión, pero no deja de ser mi derecho de expresar la mía. Leo con profunda preocupación, realmente con profunda preocupación, como el gobernador del Estado, obviamente de Veracruz, está metiendo al Congreso del Estado la iniciativa de que tengamos alcaldes por cuatro años. Y ustedes dirán, bueno, pues un año más para que los alcaldes tengan la oportunidad de trabajar y de servir. Ojalá y fuera eso. Ojalá y de verdad se tuviera todos los municipios, los 210 o 12 municipios, 12 o 12 municipios que tiene el Estado de Veracruz, ojalá todos tuvieran la oportunidad de tener buenos alcaldes. Porque existen o han existido, definitivamente. En lo particular, a mí me parece otra aberración del gobierno estatal. De por sí, yo nunca había estado de acuerdo con Javier Duarte de Ochoa como candidato. A mí, con todo el respeto que me merece el señor como gobernador del Estado, pero se me hace muy ñoño. Ñoño en el sentido estricto de la palabra, busquen en el diccionario. Un niño, no sé, que no acaba de tener la madurez. Así tenga los mejores estudios en el extranjero. Se me hace muy ñoño a mí. Como se me hace muy ñoña la propuesta aquella de cuatro años en el poder, un tipo, una gente, una persona, una señora, un señor, que definitivamente a veces no tiene ni siquiera el perfil adecuado para ser presidentes municipales. Ejemplos los tenemos nosotros, y muchos no nos hagamos, que no nos acordamos, que por favor, Javier Duarte de Ochoa, revise los expedientes de los ayuntamientos. Nada más les voy a mandar unos ejemplos. Sé que no acabo de leer este, o nunca va a ver este comentario, pero a ustedes quiero que se les quede muy claro. Ahí tenemos el ejemplo de una persona que no tenía la primaria. Alguna vez cuando yo dije que no tenía la primaria, contestó, sí, cursé el segundo año de primaria, obviamente. ¿Se acuerdan ustedes de aquel Daniel Sánchez? Hernández. Cursó el segundo año de primaria. No sabía hacer cuentas, no sabía leer. El caso es que fue presidente municipal. Imagínenselo, si hubiera estado aquí cuatro años, no hubiera acabado con el municipio. Hubiera acabado hasta con el Estado, si el gobernador se hubiera dejado. Y luego, ¿quién siguió? Un hombre bonachón, que bueno, definitivamente estaba dedicado a otros menesteres, menos al de gobernar. Le interesaba más estar con una copa en la mano, muy metido en la pasión. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera quedado cuatro años? Vean ustedes, nada más, se llevó lo de la bursatilización. Se llevó el préstamo que le hicieron a Bancomer. No ni siquiera pagó el completo de lo que debía de la remuneración del parque central. ¡Cuatro años! Señor gobernador, por favor, piense las cosas. Imagínense el charro Montaperros que tuvo Úrsulo Galván. Imagínense la señora que tuvo en Puente Nacional. ¡Cuatro años! ¡Cuatro años que estos sigan robando un año más! ¡Cuatro años de que el pueblo no obtenga nada, absolutamente nada! ¡Señor gobernador, ¿de qué se trata? Los trienios son los necesarios para que sea una persona presidente municipal. Y la reelección de presidente municipal después de un periodo, eso es lo que hay que aplaudir. Eso es lo que hay que tener. Un presidente municipal que deje el poder tres años y que después busque la reelección y que la gente todavía le reconozca su trabajo y que la gente todavía esté con él en el sentido político, amistoso y social. ¡No! ¡Cuatro años, señor mío! Y ahora, otra vez, más gastos para la elección de un presidente municipal porque si tenemos la entrada del presidente municipal con el gobernador del Estado es porque ya hubo una modificación a la ley. Antes estaban desfasados los tiempos. Ya se ajustaron. Ahora, otra vez, vamos a lo mismo. Hay que tener más gastos por elecciones para las presidencias municipales y que un gobernador no salga con usted, perdón, un presidente municipal no salga con usted, sino que se desfasen esos tiempos también de gobierno y esos planes de gobierno. ¡Mentira! Lo que dice aquí que es para el plan de gobierno. Eso es una mentira total. Una falsedad de falsedades. Se hace un programa, pero que se respete el programa de gobierno. Viene la cuaresma, viene la pasión de Cristo y a ese Cristo le voy a rogar, le voy a pedir, por favor, que le abra la mente a Javier Duarte de Ochoa y no nos vuelva a dar un sátrapa. Cuatro años. No lo merecemos. No lo merece ningún municipio de Veracruz. Ya tuvimos nosotros bastantes ejemplos. No los queremos, señor Javier Duarte de Ochoa. Medítenlo. Y medítenlo ustedes, diputados, no se vayan a la cargada y porque dice el gobernador hay que aceptarlo porque somos mayoría priista. Piensen. Piensen. Y actúen en beneficio de quienes votan por ustedes. Ni siquiera los conocen. Ahí tenemos a Karim y Aguilera. Tiene tres meses y medio que no viene a su distrito, a la cabecera de su distrito. Piensen, señores. Y si no, voy a tener que optar, aunque eso no me gusta, voy a tener que optar por platicar con mis lectores, platicar con quienes me hacen favor de verme. Y pues no hay que salir a votar definitivamente. Será la única forma que podamos nosotros protestar. Hasta otro comentario muy gentil por hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!